¿Qué es la lectura? 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 Son lectores, somos lectores y lectoras. Es nuestra sensibilidad, porque nosotros percibimos cada uno. Me han parecido las cuatro intervenciones maravillosas. Son cuatro magníficos lectores y lectoras. Suele ver más lectoras que lectoras. Esta es una misión. Cuando Saramado en novembro de 1998 fue a la Biblioteca de Pérez de la Sociedad. A partir de ahí que se llamó la Biblioteca Municipal de Saramado, la primera Biblioteca que tuvo ese nombre, sentimos luego alguna responsabilidad. Y fuimos con la dirección de la autoridad de las Bibliotecas a desarrollar la fundación para crear una red de bibliotecas Saramado para complementar esa misión. O sea, las Bibliotecas públicas tienen la misión de divulgar el conocimiento en general y en relación a la literatura de todos los autores. Pero es el nombre del autor que hay aquí colegas que hay en la Biblioteca de los Santos y hay otros patrones. Pero este año por encima tenía un premio Nobel más responsabilidad. Y junto a este proyecto de Álvaro Saramago que yo vi y decir que había una persona que había la viada de Santo António que estaba, hace algunos años, a divulgar la obra de Saramago y tenía mucha curiosidad y el propósito era, más o menos, 15 a 15 días, más o menos, para conocer esta persona que pasó a ser compañera de este proyecto. En realidad, esta misión es muy compartida ahora con todos los colegas que aquí están en relación a la obra de Saramago es más que una misión en relación a los escritores. No es solo la divulgación de su obra, es mucho más que eso. de este hombre que, como vimos aquí, por las personas que hablaban, los toca, los emociona, los... que los lectores toman como una referencia y hoy en día es muy curioso en estos tiempos en que hay ausencia de autoridad y de que todo es válido, parece que todo es igual. Sí, también, si vas así, si vas o no, todo es igual. Es igual, procura a las personas de significado en los otros para las referencias para su vida. Y ese es Saramago, que, a través de su escrita magistral, nos puede poner a pensar en cosas intemporales porque son de forma de las grandes preocupaciones del ser humano. Hay otros escritores que también hacen eso, no pensamos en eso. pero él habla de una forma en que nos toca profundamente. Y eso, otros escritores también lo pueden hacer, pero parece que no tiene esa contemporaneidad y por la forma como él nos pone a pensar. Esa es, efectivamente, la piedra de toque de esta relación con José Saramago. En la Biblioteca de Béja, para além del Centenario, durante este año y para las actividades que todas las bibliotecas realizaron durante el Centenario, continuamos, dentro de esta red, a tener proyectos para além y antes del Centenario relacionados con la divulgación de la ciudadanía, de este sentido ciudadano y también de la propia obra literaria de José Saramago. Tuvemos una experiencia muy interesante en el año pasado, que fue un ciclo que duró tres meses de lectores a leer en voz alta. Ya los escucharon en relación a Saramago la importancia de lectura en voz alta y fue verdaderamente emocionante. la cantidad de personas que quisieron leer en voz alta en un cantito que nos encontramos en la Biblioteca y fue una descubierta muy interesante de lo que a las personas les desperta la curiosidad en la obra de Saramago. Quiero agradecer aquí al compañerismo de Diego y sí, nos vamos continuar. Por eso es que son dos. Son dos. Nos vamos a... Dos, dos. Dos pessoas, e a Fundación Saramago nos deje a baterse a compañía de nuestros colegas de otras Bibliotecas Pero cuando alguno está más triste o más desalentado, hay siempre otro. Y ese otro, muchas veces, como yo, sí, vamos a decirlo, porque no hay otro camino. Es decir, es decir, es decir, es decir, que el mundo no llegue a hacer desistir. Nosotros tenemos que persistir, y nada mejor que utilizar la obra de José Sarumago para nos ayudar a resistir, nunca desistir y siempre persistir en lo que consideramos ser mejor, que era la convivencia en este mundo.